Hola de nuevo jóvenes, estamos en el reactivo 10 de la zona de estadística de la prueba Exani y en este reactivo vamos a continuar hablando de variables discretas o continuas. Es muy importante que prestes atención y que si no dominas bien este tema, pues mires estos reactivos para que puedas prepararte de la mejor manera para tu examen y admisión. Sin más ni menos comenzamos y hay que leer qué es lo que dice el reactivo. El reactivo me solicita a mí la siguiente información. Dice son ejemplos de datos continuos, excepto eso significa que me van a presentar datos continuos, pero una de ellas no va a ser una variable continua. Hay que leer mis opciones. La opción A dice el peso de una persona. La opción B dice son materias inscritas en el semestre. La opción C el costo de una comida y la opción D la máxima velocidad que alcanza un auto. Muy bien, lo que yo tengo que plantear es más bien de una por una y resolviendo qué es lo que va a tomarse en cuenta en esta variable. O sea, si va a ser discreta o continua. En este caso tendríamos que ver cómo es cada una. Paso a paso, en este caso yo les puse las cuatro opciones. Pueden mirarlas y lo que yo planeo hacer es preguntar o más bien aclararles aquí con ciertas preguntas qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la opción A me dice el peso de una persona. Muy bien, ¿cuántos kilos pesa el promedio una persona? Bueno, vamos a hablar que 60 kilogramos. 60 kilogramos. Sí, eso podría decirse que es una variable discreta porque no tiene números decimales, no se parte de números pequeños, no es continua. Va. Pero también hay personas que pueden llegar a pesar 60.5, 60.3. Todos estos ejemplos pequeños me pueden dar a entender que tengo una variable que es continua, lo que significa que esta es una variable continua y está descartada como una opción correcta porque a mí me está solicitando una que no sea continua. Me dice el reactivo, vamos a leerlo de nuevo. El reactivo me dice son ejemplos de datos continuos, excepto hay que ver. Entonces, excepto cuál. Aquí lo importante es identificar cuál es esa que no es continua. En este caso dice las materias inscritas en el semestre. Yo escribí nada más las materias inscritas. En un semestre puedes llevar una materia, dos materias, tres materias, pero no puedes llevar 2.5 materias, no puedes llevar 2 materias y media, no puedes llevar 3.3 materias. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, como no puedes hacer esta clase de cosas, esto no es una variable continua, es una variable discreta, lo que significa que esta es discreta. Si te fijas, estoy colocando el color según el tipo de variable que es. Entonces, estamos buscando una que no sea continua y ya encontramos una. Lo único que me queda hacer es descartar las demás. La siguiente, el costo de una comida. Bien, te puede costar 50 pesos, pero así como te puede costar 50 pesos, te puede costar 49.99, que es clásico en los mercados que les bajan un centavo para que parezca una oferta. Lo que significa que el costo de una comida es una variable continua. Y por último, máxima velocidad que puede llegar a tener un auto. Bien, puede tener 80, 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora o todavía más alto. Puede tener 135 kilómetros por hora o 135.8 kilómetros por hora. Podemos tener números decimales en esta variable, lo que significa que también es una variable continua. Lo que nos queda como opción correcta es la opción B. Vamos a mirar la opción correcta ya poniéndolo justo en el reactivo. El reactivo tiene la opción B como la correcta, las materias inscritas en el semestre. Así de sencillo estaba este reactivo. Como puedes ver, lo único que tenemos que hacer es practicar con respecto a lo que conocemos para poder conocer las diferencias entre los tipos de variables. O sea, si es una variable discreta o una variable continua. Nos vemos en el siguiente reactivo. Sigue estudiando. No olvides suscribirte, dejar tu like y sobre todo visitar univetas.com porque te puede ayudar a prepararte muy bien para tu examen de misión. Hasta luego y sigue estudiando. ¡Gracias!